Maquillaje para Navidad en menos de 5 minutos. Para mi maquillaje de hoy voy a utilizar mi paleta Diamond Fever de Sinless Beauty. Tú puedes utilizar la que tengas a la mano, que traiga los glitters y los tonos que vamos a utilizar. En primer lugar, este colorcito mate y solamente lo voy a aplicar sobre mi párpado en la cuenquita. Obviamente mi párpado ya está preparado con corrector y con un poquito de polvo. Algo que sí hago es jalar la sombra un poquito hacia afuera. Después con la yema de mi dedo voy a estar tomando esta otra sombra que viene aquí. Que es una mate clarita, como beigecita. Y la voy a estar llevando en todo el párpado móvil. Y hago este movimiento así como de un lado a otro con la ayuda de mi dedo. Levanto un poquito para que se vaya difuminando. Se llama Halo y es un glitter holográfico. Lo tomo con la yema del dedo y lo voy a aplicar a puro toquecito en todo el área donde puse la sombra blanca. Tomo poquita más de cantidad. Ese tipo de glitter ya no necesita pegamento porque ya viene prensado en paleta. Subo un poquitito. Mira qué bonito se ve. Le traigo mis pestañas rizadas. Voy a aplicar una capa de máscara de pestañas. Utilizo esta de Sanssouci y aplicamos una capita solamente y tres capitas en las pestañas inferiores. Pestañas postizas y reutilizo las mismas de ayer. ¡Listo! Así queda ya mi maquillaje de ojos terminado. Ya ves que es súper rápido y fácil hacer este maquillaje. En los labios voy a llevar solamente un delineador rojo de esos que encuentras en las tienditas de $10 pesos. Así que marco todo el contorno de mis labios. Voy a rellenar con este labial que se llama Midnight Merlot que es de Maybelline. Mira. Está bien intenso el color. Y así es como queda el maquillaje del día de hoy. Espero que te haya gustado. Platícame en los comentarios. ¿Otro tipo de maquillaje y en qué tonalidades quieres que hagamos en los siguientes videos? ¡Mua! ¡Bye!